Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la expedición botánica, el primer proyecto científico de nuestra historia. Nuestra riqueza natural desbordaba todos los sentidos, por lo que la expedición botánica tuvo gran importancia científica e histórica. Reunió a las mentes más brillantes e ilustradas de la Nueva Granada. En el siglo XVIII había entre nosotros un grupo de científicos ilustrados que se reunieron alrededor del sabio Mutis. Fueron ellos el equipo de la expedición botánica. José Celestino Mutis llegó a Santa Fe en 1760 como médico del Nuevo Virrey. La travesía por el río grande de la Magdalena lo dejó deslumbrado. Nunca imaginó que pudiera existir una naturaleza tan exuberante. Se ordenó sacerdote en 1772, al parecer para facilitar sus investigaciones. En 1783 comenzaron los trabajos, aunque había propuesto la expedición a la corona desde 20 años antes. Pero la inútil burocracia palaciega despreciaba todos los proyectos que llegaban desde las colonias americanas. Mutis mejoró las minas, ejerció como médico, quería titular médicos, estudió más de 100 plantas, pero como no tenía con quién compartir sus descubrimientos, se escribía con el botánico sueco Carlos Lineo, el naturalista más importante de su época. El sabio Mutis tenía una de las bibliotecas más grandes de América. Traía sus libros desde Europa. Enseñaba física y matemáticas en el Colegio Mayor del Rosario, nuestra primera universidad, hasta que finalmente cambió su suerte. Nombraron virrey a un amigo suyo, al arzobispo Caballero Higóngora, quien hizo ver al rey la importancia del proyecto. La corona le asignó un presupuesto enorme que hubiera alcanzado para comprar varias haciendas con todos sus animales. A los 51 años comenzó el proyecto de sus sueños. Ubicó la sede en Mariquita, Tolima, porque allá la naturaleza crecía silvestre y era de fácil acceso. Escoció y capacitó a los herbolarios, que recorrieron ríos, desfiladeros, bosques, páramos y hasta recogieron plantas en la cordillera central a más de 4.000 metros de altura. Los dibujantes, verdaderos artistas, las pintaban. Tenían que quedar idénticas para poderlas estudiar. Hacían hermosas composiciones. Cada lámina debía contener las raíces, el tallo, las hojas y las flores. También los frutos, así como las diferentes etapas del crecimiento de la planta. El trabajo fue tan bello que hoy tienen más valor artístico que científico. Beatriz González, una de nuestras maestras de la pintura, estudió las láminas y dijo que Mutis había revolucionado las artes porque había logrado que sus pintores observaran la naturaleza. La inútil burocracia madrileña protestó cuando llevaban nueve años, según ellos, gastando plata sin resultado. Pero el proyecto ganó porque pudieron integrar más y mejores dibujantes y pintores. El experto enviado se sorprendió por la calidad. Dijo que era perfecto. Envió su informe al propio rey y se salvó el proyecto. Mutis quiso elaborar láminas perfectas. Francisco Matiz fue un niño con gran disposición para el dibujo, que se integró al proyecto cuando tenía 14 años. Era meticuloso, pero solo le permitía dibujar. Sin embargo, él coloreaba a escondidas cada vez que podía. Oye, oye, despacio, señor. Cuando descubrió al niño, lo castigó. Pero cuando se dio cuenta de que estaba ante un verdadero talento del arte, le permitió colorear. Fue el único pintor que estuvo durante las tres décadas que duró la expedición botánica. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video con la conclusión de la expedición botánica. Si te gustó, suscríbete al canal, haz clic en la manito y en la campanita. Y, por favor, compártelo con todos tus amigos. ¡Gracias!